No te imaginas el bien que me hizo haberte conocido y yo Soy feliz con verte un ratito Tú mereces que te traten bonito Parece mucho y aún es poquito lo que te doy ¿Cómo esperas que no te quiera? ¿A que no te mire de esta manera? Si así lo hago desde que te vi Van muchos años en esta espera Y si existe alguien que así te viera Seguro ya no estarías aquí Si por mil motivos puede que no estés presente Lejos de mis ojos pero nunca de mi mente Me hice para verte, no hay excusa que no inventé Menos mal que llegaste A las otras ya le ganaste Tómame la mano pero nunca me la sueltes Tú eres ese día que a mí me cambió la suerte Me hice para verte, no hay excusa que no inventé Menos mal que llegaste A las otras ya le ganaste Y estas ganas de comerte son cuáles Fue un emotín pa' qué tal es Me puso a remar porque lo vales Si no es ella no es nadie No te rompo el corazón, yo te rompo entera Te gusta que te hable más lo bonito cualquiera Que chimba y peli roga, flaquita y me llena Me calienta con la foto que me enseña Y yo que estaba mal, todo me falló Llegaste como un día nuevo Por ti ya no soy espectador Ahora remontamos el juego Y yo que estaba mal, todo me falló Llegaste como un día nuevo Por ti ya no soy espectador En tus ojos mi futuro lo veo Si por mil motivos puede que no estés presente Lejos de mis ojos pero nunca de mi mente Me hice para verte, no hay excusa que no inventé Menos mal que llegaste A las otras ya le ganaste Tómame la mano pero nunca me la sueltes Tú eras ese día que a mí me cambió la suerte Me hice para verte, no hay excusa que no inventé Menos mal que llegaste A las otras ya le ganaste Ya 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 Gracias por ver el video.